Le comento, Javier May Rodríguez tomó como protesta como gobernador de Tabasco. Aquí todos los detalles. Este lunes 30 de septiembre, Javier May Rodríguez tomó protesta como gobernador constitucional de Tabasco ante el pleno de la 65ª legislatura del Congreso del Estado para el periodo del 1º de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2030. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado libre y soberano de Tabasco, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional que el pueblo me ha conferido. Ante la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y representante personal del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, May Rodríguez adelantó que una de sus acciones como gobernador será enviar seis iniciativas de ley que serán el comienzo de una nueva etapa en la vida pública del Estado. La primera iniciativa es una reforma para que las y los delegados municipales vuelvan a ser elegidos por el pueblo. La segunda es para establecer que se someterá a la revocación de mandato al tercer año de la administración. La tercera iniciativa es la expedición de una nueva ley orgánica del Poder Ejecutivo, ya que se va a realizar una reestructuración administrativa del gobierno para eliminar duplicidades de funciones y eficientar la atención a la ciudadanía. La cuarta es elevar a rango de ley la austeridad en Tabasco. La quinta iniciativa es para cumplir el compromiso de reducir el salario del gobernador y de los altos funcionarios, iniciativa que modificará el tabulador de sueldos, de modo que desde ahora el salario neto del gobernador bajará de 110 mil a 90 mil pesos mensuales. En este mismo sentido, dijo que ningún otro funcionario público podrá ganar más que el gobernador. En tanto que la sexta iniciativa es plasmar en la Constitución del Estado los nuevos derechos sociales como el apoyo a las personas adultas mayores de 60 a 64 años, así como el apoyo para personas con discapacidad permanente. Siempre he dicho que si queremos resultados diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo. Por eso ahora en Tabasco vamos por una transformación profunda y de raíz. Vamos a consolidar la transformación en Tabasco. Sé que en cada paso que demos no estaremos solos, porque contaremos con el apoyo del pueblo. Gracias, muchas gracias por su confianza. No les voy a fallar. A esta toma de protesta de Javier May Rodríguez como gobernador de Tabasco acudió el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narvaez Osorio, el gabinete del gobierno, gobernadores en funciones y electos, así como alcaldes electos. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAD Noticias.